¿Qué tal carnalito? ¿Cómo estás? Saludo una vez más de aquí, desde las inmediaciones de esta calle fea, fea, cerca de mi casa Esta vez con un nuevo video, no sé qué calle es, no sé cómo se llama Es... Solorán, no sé, no dice Bueno, esta vez con un nuevo video, resulta que no puedo creer que ande montado en las Remedios Esta poderosa KLR650 de nuestro amigo Saúl Mandrake Esta moto es icónica porque él se la llevó manejando desde aquí, desde Guadalajara hasta Alaska En el 2018 me parece que hizo ese viaje Y la estamos piloteando porque hace un par de días La trajo porque tenía un problemita en la moto, medio raro Por ahí me contó una historia acerca de cuando él estaba viajando en Estados Unidos Que parece que le cambió la cadena Y el seguro quedó por mal puesto o algo así Y se zafó la cadena y le iba a velocidad Antes por poco hice parte la madre porque se atoró la cadena Coincidentemente y por mucha suerte otra persona que iba pasando por ahí Con una KLR arriba de una camioneta Lo vio y lo ayudó Le regaló su cadena, la que estaba instalada en su moto que llevaba arriba de su cadena Se la regaló y se la puso porque la otra quedó hecho a garras Y pudo salir pero tuvo un problema ahí en la parte de donde está el Sproc Lleva un cable que es el cable de la bobina captadora, la del CKP Le dice Kawasaki que es el sensor del crankshaft O captadora, la bobina captadora que la conocemos Bueno yo la conocía como la bobina captadora Y al parecer ese era el problema De repente se apagaba, o sea de repente la moto de ir a toda madre Se me empezó a apagar y este pues ese es el motivo por la que me trajo la moto No era nada de eso, estuve revisándole un montón de cosas a la moto No grabé, no grabé ninguno de ese proceso Lo que pasa es que como he estado en el trabajo y me le pegaban a más en ratitos No tuve tanta oportunidad de grabar Entonces pues no grabé la reparación Pero cuando estaba revisando una de las cuestiones de la moto Traen una línea con un vacío para la llave de la gasolina La que trae abajo del tanque Por si el motor se apaga o te cae Si el motor se apaga por el sensor ese que hace que la moto se apague Con te caes, la palomita, la llave de la gasolina se cierra automáticamente Cuando no tiene pues ese vacío del motor Y pues obviamente se apaga, ¿no? Se apaga la motocicleta en cuanto se le acaba la gasolina a la Cuba Se apaga la motocicleta Y yo creo que era eso porque pues todo lo demás que revisé está bien Y cuando vi la parte de abajo pues la manguerita estaba rota Y pues obviamente le hice pruebas, se la quité y pues obviamente se apagó Se la puse, la coloqué bien, le puse su seguro y todo y funcionó bien Yo estoy como un 90% seguro de que eso era lo que tenía la moto De repente se movía, perdía un poquito de presión de... De... perdón, no de presión sino de vacío Y pues eso era lo que tenía, ¿no? Entonces... Estoy calándola de hecho Estoy calándola muy rápido Ya me la llevé hace ratito a comprarle un segurito que necesitaba Y no me falló para nada Y estoy pues probando que funcione correctamente Y pues compartirles a ustedes este... Pues cómo se siente manejar esta moto, ¿no? Es como slash prueba de manejo Realmente nunca había subido una KLR Y me gustó muchísimo O sea, la verdad es que la moto se siente muy muy bien Es una moto que tiene buen torque No tiene tanta potencia Tiene como cuarenta y tantos de torque Como veintitantos de potencia Es un monocilíndrico 6.50 Tiene su horquilla larga Una suspensión muy muy suave Muy complaciente En la parte de adelante tiene una llanta 21 En la parte de atrás tiene una 17 Me parece, si no me equivoco Y es una moto Pues muy fácil y muy cómoda O sea, yo la siento comodísima Es una moto Pues la verdad que Pues para llegar a Alaska No cualquiera, ¿no? Y no cualquier moto Entonces Pues esta moto me parece Mítica Además de que realmente Es una motocicleta Que literal Este... Es prácticamente indestructible, ¿no? Ese tipo de fallitas Muy sencillas O muy leves Que llegan a tener a veces Pues no No, no No representan Pues Prácticamente Nada en la vida De este tipo de De motocicletas Fíjense Esta motocicleta Trae 37.000 kilómetros O... Sí, son kilómetros Fíjense Ah... Sí, son Millas Es el de abajo Son... Sí, son kilómetros Porque se supone Que los 100 son 160 Entonces los kilómetros Son... Ah, no 37.000 millas Eso no son millas Son millas Entonces 37.000 millas Está prácticamente nueva La moto Es 2014 me parece Y... Bueno Trae sus accesorios Él le puso sus... Sus... Este... Cubre puños Y... La... Por ahí les voy a poner imágenes De cuando... De cuando él salió Que lo traía Pues cargada Con todas sus cosas Con bidones Y toda la cosa Y pues la verdad es que Es una moto Buenísima Este tipo de motos Son burritos De carga No se rajan Para nada No fallan Son... Buenísimas No, tiene la fama Puedes de ser buenísima Este tipo de motos ¿No? Ya vieron O sea Estaba fallando Por una manguerita rota O sea Nada difícil De reparar Un poco latoso ahí Porque pues tienes que Andarle buscando Cuál es el problema Pero pues Dando con la falla No, no tienes Realmente ningún problema ¿No? Entonces Es una moto Que yo la siento Súper estable La suspensión Me encanta La suspensión Es súper suavecita Este... Y complaciente Por ejemplo Si yo no quiero bajar Totalmente la velocidad Para este tope Y lo paso Un poquito rápido La suspensión Lo absorbe Totalmente El tope Y pues sin ningún problema ¿No? O sea Es una moto Que sirve para Estar aquí En las calles de México En las que están bien feas Con muchos Por ejemplo Ese vasito ahí De... No se sienten O sea Son... Son... Pues nada Para esta moto ¿No? Entonces Es una chulada Es una chulada De moto Trae freno de disco En ambas ruedas Este... Como les comentaba Su motor Es este... 650 Enfriado por... Por líquido Trae anticongelante Eh... Si se calienta un poco Pero nada Fuera de lo común Eh... Y pues tiene Todas las... Todas las este... Características De una motocicleta Eh... Súper confiable ¿No? Es una motocicleta Que es carburada Es una motocicleta Que tiene Pues prácticamente Todos sus sistemas Eh... Eh... Simples Se mantiene Como una motocicleta Súper simple De hecho Kawasaki Eh... Me parece Que acaba de sacar O acaba de darle Un... Una actualización A las KLR Las hizo creo que Ya de inyección Electrónica Pero fíjense Esta 2014 Sigue siendo carburada ¿No? Entonces Para que se fijen Lo confiable Que es Eh... Una moto De este estilo Una moto De este tipo En la que Pues al ser este Relativamente simple No tienes por qué Preocuparte por Muchas cosas Digamos De... De motos más complejas ¿No? De motos más Obviamente con más tecnología A la mejor No necesariamente Más buenas Pero sí por lo menos Con más tecnología Y con más cosas A lo mejor Que... Que pueden fallarle ¿No? Entonces Eh... Realmente yo siento Que es una motocicleta Pues buenísima Para... Para viajes largos Mucha gente Se ha aventado Travesías Este... Memorables En este tipo De motocicletas Y bueno Yo que soy pues De vengo del segmento Tengo mucha relación Con el segmento De... De las crucero Pues la verdad Es que no me Molestaría Para nada Eh... Eh... Pues cambiar Algo así como Como doble propósito Como esto ¿No? Entonces Eh... Me encanta Me encanta Esta motocicleta Se me hace Chidísima O sea se me hace Algo que realmente Definitivamente compraría De hecho Ya Ahora que la estoy manejando Me están dando ganas De conseguirme una Hay unas que son Un poquito más baratas Que estas Bueno obviamente Esta está muy nueva Es 2014 Pero póngale una Noventa y tantos Que todavía jalan Perrísimo Este... Andan como unos Yo las he llegado A esta en 35 40 mil pesos Y este... Salamera Y me compro una Eh... La verdad Porque si me gustó Si me gustó mucho La motocicleta Se me hace Muy 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 este... Sólida Se me hace Eh... Con un manejo Muy muy Pues muy padre O sea fíjense Sin problemas Ese topecito Chafa Se curvea O sea te transmite Pues una sensación De seguridad Chida ¿No? Al manejarla No la sientes Este... Que te vaya a ser Ningún extraño Ni nada Y pues definitivamente Eso de que puedas Meterte a cualquier lado También está Bastante chido No corren mucho Este... Son motos Que pues darle Cien Treinta Cien Carenta Pues ya más o menos Cien cincuenta A lo mejor Ya la estás forzando Un poco Eh... Pero para que quieres más La verdad Este... Yo siento pues Con esas velocidades Ya Fíjense Tampoco es que sean tan lentas Sí... Sí se despegan O sea Creo que la velocidad final Es lo único que sí Muchas veces no No es tan alta Pero... Pues aún así ¿No? La verdad es que son motos Muy muy chicas Fíjense Esos Pachitos aquí Y pues como si nada La motocicleta ¿Eh? ¿Qué más? Pues trae este... Su manillar Muy amplio Fíjense Se puede uno parar aquí Te sientes que vas como En un trailer La verdad O sea Está... Quedas muy muy alto La posición de manejo Eh... Pues para... Para la gente Pues que sabe andar En... En trail Y que sabe meterse A la terracería Acá viene el enduro Pues la verdad es que La moto Tiene la capacidad ¿No? O sea Es una moto Que tiene la capacidad Para poder Eh... Pues meterla A la brecha Meterla A la terracería Meterla Pues a él le tocó Un montonal de... De ripio Como le dicen allá Eh... O como dice él Pues que... Que le conoce Al... 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 A la grava Que... Que tiene el camino Para los trailers Como bajan mucho trailer Con petróleo Y allá de Alaska Este... Pues la carretera No es de asfalto Es de... De... ¿Cómo se llama? De... Eh... Pues precisamente Como esa gravilla ¿No? Esa gravilla compacta Para precisamente Que los... Que los... Um... Trailer no vayan a patinar Y no se vayan por ahí A accidentar ¿No? Entonces Pues en general Es una motocicleta icónica Eh... Piezas hay Por todos lados De este tipo de moto Como hay muchísimos años Hay muchísimos años Que... Que Kawasaki Ha vendido este modelo Piezas de aftermarket Existen para todo Eh... Realmente no creo Que sea una motocicleta En la que Te sea difícil encontrar Cualquier pieza de refacción Yo siento que Que puedes encontrarlo Sin ningún problema En las refacciones De esta motocicleta Y... Pues en general Me parece una motocicleta Este... Eh... Pues muy práctica ¿No? Si algún día quieres Hacer un viaje acá Como más aventurero En el que si vayas A hacer mucho Enduro O mucho carretera Con... De mal estado O... Fíjense Por ejemplo Bachitos calles como estas ¿No? Que tienen baches Que tienen puros parchecitos Que están feas La verdad es que Ni se siente O sea la motocicleta Apenas y se mueve Al pasar por todo esto Y... Y eso fíjense Es... Es muy complaciente O sea es... Es chido Es algo que dices tú Bueno valoras La suspensión De una moto así ¿No? O sea Y luego Puedes... Este... No sé cuánto De rendimiento La verdad De... Por tanque Trae un tanque Grandísimo Se me hace Que es un como De 20 litros O 24 Algo así Me dijo Saúl No me acuerdo Exactamente El dato exacto Exactamente Dato exacto No me acuerdo Del dato exacto De la cantidad De litros Que le caben A la... A la moto Pero... Pero si es Si es Se unió Más de 20 litros ¿No? Entonces Pues debe darte Por lo menos Te aseguro Unos 300 350 kilómetros Por tanque Que muy buenos son Y... Pues para poder Este... Manejarla con... Con... Con gusto ¿No? Hasta donde sea Te aseguro que es una moto Que así como se fue a Alaska Te puedes ir Ushuaia En este momento Puedo agarrar mi Ushuaia Y con ella Y le aseguro que me lleva Y me trae Sin ningún problema ¿No? O sea Son motocicletas Que están hechas para durar Que están hechas Para poderse Manejar en territorios O en terrenos No tan... O no tan bonitos Y que... Y que no te van a decir Que no, ¿no? Tienen mucho torque Son tractorcitos No son muy rápidas Pero pasan por donde sea Y se siente, ¿no? O sea Se siente el torque En cuanto tú le das Se siente de volada El jaloncito De que... El torque no te va a dejar abajo Me gustaría por ejemplo Que ala las una subida así pesada Y le aseguro Que no bajaría nada La velocidad Y podría ir En la velocidad Que voy Y subiría como si nada A lo mejor No muy rápido Pero subiría como si nada Pues bueno Caralito Aquí está El pequeño review Este feo Que le hice A esta hermosa moto El review feo De una moto bonita Pero... Pues con mucho gusto ¿No? Y con mucho amor Ojalá que sí Se haya reparado Ese problema Ya... Ya... Estel me lo dirá después Me lo comentará después Va a venir por ahí Hace al ratito Ya me lo comentará después Él a ver que tal Este... Que tal funciona Espero que sí Le funcione ya correctamente Y que no tenga ningún problema Y que sea sido eso ¿No? Entonces... Pues un saludo carnal Les llevo a seguirme aquí Paseando en esta chulada La verdad es que También el asiento es cómodo ¿Eh? Ahorita que me acordé El asiento es cómodo Me gusta Me gusta la posición de manejo También O sea La verdad es que me gustó mucho Tuve la oportunidad De manejar la... La Versi 650 Y... Creo que me gusta más esta Aunque la Versi 650 Pues sí tiene mejor motor ¿No? Eso sí... Sí está este... Pues indiscutible ¿No? El motor de la Versi 650 Está más... Más chido que este Pero no sé No sé Necesitaría volver a manejar aquella Para tener una comparativa Como más... Más objetiva Y más actual Porque ya tengo rato Que manejé aquella Versis No la Versis Perdón Estoy súper confundido La Versis no La... Ah la de Suzuki Se llama... La Versis de Kawasaki La Suzuki es... La... Bistrom Bistrom Me ando confundiendo bien feo La Bistrom La Bistrom 650 Fue la que probé No sé si es porque La probé hace mucho tiempo Me está gustando más esta No sé qué onda Este... Pero bueno Entonces Ya me estoy despidiendo Hace rato Muchísimas gracias Por ver este video Si te gustó Ya sabes Puedes dejar ahí tu comentario Tu like Y pues nos veremos En algún otro video De Victor Vega Motovlog Y ya saben A probar motos chingonas Como estas Y ser felices Arriba de las motos Hasta la próxima